El bote Se puede girar un poco el bote Se puede girar un poco el bote Se puede girar un poco Se me asustó No, no, se viene acá Ya me va a pegar a la región Se va a pegar la región Se va a pegar a la región y se va a pegar a la región Se va a amarillo Se va a pegar a la región ¡Cuidado! 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 ¡Uy! Como regalo a cresta Aguanta además Un mono. Pica. Monazo. No se ve, no se ve, no se ve, ahí está, ahí está, acá abajo está, dorado, dorado, pero no le siguieron el otro huele, no, viene solo, no es dorado, No se ve, tiran, 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 nada más, cuidado, cuidado, pica, 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 impecable, salió un tiro hueon, Forever thinking about you and me